Suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir los labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito, bésame, bésame, bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento enalte, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, es el inconsuelo que me da a tus besos Suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Dame un beso suave, suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Dame un beso suave, suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez Dame un beso suave, suavemente, bésame, que quiero sentir los labios besándome otra vez y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!